Este cañón de mano se llama Raciones Extra Qué nombres tan raros, ¿no? De las armas de Gambit Pero, bueno, pues le sale en Gambit Prime ¡Uy, güey! ¡No, no, 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 no! A ver Ah, espero, bueno, bueno, se murió hoy, le hice daño al otro güey Ok ¡Uy, güey! Fue una mala idea no haberla disparado antes, pero, oye No se sintió tan mal como yo esperaba A ver, déjamela ¡Ay, güey! Es que se tiene mucho Yo pensé que era de las que tenía el retroceso hacia atrás Esto quiere decir que tiene más alcance, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! Ok, ok Mira, vamos a poner heals ¿Aquí viene alguien? No, güey Cuidado, teammate La mano es ahí ¡Ay, no, 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 no Este güey va a llegar por acá ¡No! ¡Ay, güey! ¿No se murió? ¿En serio? ¡Ay, no, 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 no! Había enemigos acá ¡Changos! Se me hace muy cómoda Se me hace... No sé Algo tiene esta madre Yo creo que es brujería o algo así ¡Ah! ¡Ay, güey! Por ahí viene alguien ¡Ay, güey! ¡Ándale, perro! Oye, se siente cómoda Tiene buen alcance ¡Ay, güey! ¡Oh, vieron eso! ¡Qué pedo! Exacto ¡Ah, no lo vi! Híjole, teammate Fallé el tiro y... No te salvé Lo siento A ver ¿Qué subplase tengo? ¡Ay, no sé qué! Es que para no cagarla, ¿no? Con mi super como siempre, ¿no? Tengo la de arriba Ok, la que no me gusta ¡Pero bueno! ¡Ah, perros! Bueno, voy a ir con mis teammates, ¿verdad? De hecho, no Vamos a agarrar a este güey primero ¡Ah, qué buena granada, güey! ¡Pero te la pelaste! ¡Ah, de la perro! Ok, mira Tiene buen alcance Pero a ver, viene aquí ¡Ah! ¡Wey, qué pedo con este vato! A ver, ven ¡Ay, güey! Ya sabía que venían por acá Teammates, agarren heavy ¡Oh, buena, dude! Gracias por saltar ahí, ¿verdad? ¡Este güey! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, güey! Me han estado salvando el pellejo Tantas veces ¡Oye! ¡Mira! ¡Es un combo interesante! ¡Ah, qué bueno que no tenía escopetas Y no estaría muerto En este instante, ¿verdad? ¡Ándale! ¡No! ¡No! ¡Wey! Quería usar mi Borealis Para romper su escudo, dudes Hubiera usar mi superantes Este güey salto ahí ¡No manches! ¡Ah! ¿Dónde está la sentinela de shit? ¡Miren! ¡Mira! ¡Qué coraje, güey! Esa es sentinela Las otras veces que yo super le Metí el mío por la cola, ¿ya? Pensé que aquí Sí iba a salir ¡Ah! ¡Sí lo maté muy bien! Se me olvidó cambiar Mi subclase, güey ¡No! O sea, fue lo primero Que dije al terminar La primera partida Y no lo cambié, güey ¿Por qué me pasará eso, señores? ¡Ay! ¡No! ¡No te cagas! ¡Mavación! 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 Ah, sin super Acá va a dar muy poquito Bueno, ok Aquí viene alguien ¡Ah, teammates! Si no lo hubieras disparado Probablemente Si le seguía por ahí ¡Vete al chori! No quiero hacer ruido, güey Ni nada ¡Uy, güey! ¿Vieron eso? Esa es la maniobra Del mava volador ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de duro! Ni pedo Mira, este güey va a salir ¡Ah, rayos! Bueno, ok ¿Tiene alguien por allá? Necesito que me ayuden Porque me va a matar ¡Changos! Bueno, vámonos por acá Porque quiero hacer enfrentamientos Más a corta distancia ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Ah, güey! Se escondió ¡Sal, bitch! Tú no Tú no eras, bitch Pero bueno Viene por acá arriba ¡Oh! Se quería subir ahí, güey Mira, no sabía que te podías subir ahí Igual ni siquiera puedes Ya ese güey no sabía Pero bueno Si mis teammates van por allá Yo vengo por acá ¡Y pucheo! Todos a puchear Todos a puchear No deben puchear tan así, ¿verdad? Muy bien Tenemos powerplay Mis pendejadas dieron fruto, ¿verdad? Eso no va a estar en el video ¡Ah, este güey! ¡Vamos! ¡Muy bien! Mira, estos sujetos Vienen por acá Muy bien Vamos a agarrar ¡Qué güey! ¡Ay, güey! ¡Changos! ¡Changos! ¡Ah! ¡Tengo de power! ¡Eh! ¡Pero! ¡Ah! ¡Chingadas! Todas esas escopetas, güey Las odio Vamos a ayudar a mi teammate Ok, mira ¡Ahí va, teammate! ¡Por acá! ¡Buena! Ok, mira Muy bien ¡Chingas! ¡Ah! No había visto este güey ¡No manches! ¡Ah, mira! Ya tengo Ionic Return Creo que puedo hacer un body Si no funciona Buen día Me va a cagar todo Vamos, sáltase que se acabe ¡Chicola, güey! ¿Por qué? ¡Ay! Cochándome al teammate Perdóname Espero que no me denuncie Por acoso O algo así Bueno No te voy a ayudar a capturar Voy a ayudar a mamar Con este güey ¡Ay, güey! ¿No se murió? Yo pensé que ya se iba a muer ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Muy bien A ver ¡Oh! Muy buen flinch ¿Qué buen flinch Me hiciste El joder Pink Floyd ¡Ah! ¡Ay, teammate! Te volé la cabeza Lo siento mucho Ok ¡Ah, rayos! ¡Teammates! 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 ¡Changa tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Buena, dude ¡Ah, buena, dude! ¡Ped! ¡Oh! Ok ¡Oh, no, 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 no! Me va a morir antes de que ¡Chingados! Bueno, ok Mira, teníamos dos zonas Nos sirvió de algo, ¿no? ¡Oh! Mira, Granaduki Te la acabas de pelar, Suki Creo que un buddy Muy bien ¡Ah, güey! Estoy seguro que ese sí le di Calvi, pendejo Ah, pero yo digo que ese sí, baby Ah, mira Estamos capturándose Estábamos capturándose ¡Ay, güey! Yo pensé que con dos Se podía morir Pero no Es muy poquito Igual y si tuviera cargador mortal Sí Eh No Muy bien, dudes Pena, cabrón Bueno, ok Muy bien Qué bueno que no me vio Y qué bueno que le di a aquel, cabrón Aquí hay un tipo ¡Ay, güey! Bueno, muy bien ¡Cuidado! Bueno, aquí hay alguien ¡Muy bien! Acá Va a salir alguien Pero creo que va a salir primero No, sí, acá Oh, muy bien No salió el sonido Oh, gracias, teammate I love you Aquí voy a poner mi kills Aquí voy a poner mi Mi esto ¡Ah! No manches Bueno, mate aquí el cabrón Wow Ok, vámonos, vámonos, vámonos ¡Oye, lo mataron! Muy bien, teammates Me salvaron el ano Muy buena A ver, vamos allá Muy bien, dudes Pero muy bien, teammate Mira, este güey creo que nos va a matar Pero este güey nos va a matar, ¿verdad? ¡Oh! Está chido porque tengo Eso, eso Porque tengo ¿Cómo se llama esta cosa? Devour Y me puedo largar de aquí No nos acercamos tan rápido Porque tiene una escopeta o algo así Sí, les dije Eh, de hecho De hecho A ver Oh, no Muy bien Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que os haya gustado Este Me pareció muy cómoda Me pareció consistente el arma Y me gustó eso El rol era Mirense instantánea Con desenfreno Bueno, dudes Que vienes mucho ¡Bye!